pero bueno hoy sí hoy sí como dicen por ahí hoy sí hoy sí vamos hoy sí vamos por ello el mal está precioso la luna está bien todo está bien y mire que está aquí mire que está aquí andré fish y mi hermano vamos a pescar vamos a pescar con la acción que lo que va a ver hoy pero mucha acción y cuántos hablan yo no lo había visto no y oye yo no lo había visto Andrés, es un caldú. Es un caldú, hombre. Bueno, que yo no voy a bajar así. Es un caldú. Es un caldú. ¡Alto, Lido! ¿Quieres un pequeño aire? ¡Eh! No, no lo vieron por ahí. No, yo se movieron. ¡Aquí está! ¡Uno! ¡Tengo uno! ¡Ejo! ¡Oye, tengo uno! ¡Y bueno! ¡Eso! ¡Este es un pichín! ¡Sabadito! ¡Ale, niño! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Suéltale, suéltale! ¡Eso hoyo está suelto! Lo que me duele es que se me ha soltado, porque tengo un señor muy chiquito. ¡Ale, ese señor es un asesino! ¡Eso señorito es un asesino! ¡Está ganando! ¡Yo pensé que era más chiquito! ¡Vámonos, niños! ¡No! ¡Нostra, tú! ¡Y a lo quieren coger para allá! ¡Mira! ¡Acaba para arriba de ustedes! ¡Mira, acá ha para arriba de ustedes! ¡Este no va a coger para allá, no! ¡No te vendras todo! ¡No te crees que debes irte descargarle! ¡No! No es Ademir que está aquí, ¿no? ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Vamos! 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 ¡Cuidado! 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 ¡Cuidado para arriba de mí! ¡Oíste! ¡Que se ponga loco! ¡Vamos! ¡Ambro desgraciado! ¡Ambro maduro! ¡Ambro! 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 ¡A mem tadi! ¡Ambro! ¡Dame! ¡No! ¡Ah! ¡Metarte! ¡Metela! ¡Metve! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está grande loco! viene foto viene foto foto para adelante es grande es grande dale 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 venga tira foto ven asi venga enthey en Bueno mi gente, ahí está el hombre de la acción ¡Vete a la acción! 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 ¡Vete a la acción!